Hola, soy Mirko Macari. Yo soy Sofía Macari y les tenemos una tremenda invitación. Así es, al quinto concurso nacional de Booktubers. Es muy fácil participar, debes pedir un libro de una biblioteca pública, bibliometro o de la biblioteca pública digital. Una vez que lo hayas leído, prepara tu reseña, pero es muy importante que no nos cuentes el final, así logras que quienes vean sientan interés por leerlo. Después viene lo más entretenido, debes grabarte o pedir que alguien más te grabe, haciendo la reseña del libro que has elegido. Puedes hacerlo con tu celular, no es necesario tener una cámara profesional. Pero debes tener cuidado de no grabarte a contraluz, fijarte en el entorno, el fondo, que sean armónicos y que no haya ruido ambiental. Esto ayudará a que tu video sea más limpio y fácil de ver. Una vez que lo hayas editado y esté listo, debes subirlo a tu canal de YouTube. Recuerda, debes llenar el formulario que encontrarás en este enlace y revisar las bases para que no te saltes ningún paso y que no quedes fuera. Y eso es todo. Tienen plazo para subir sus videos hasta el 11 de octubre a las 15 horas. Y ojo, este año tenemos una categoría especial dedicada a quienes hagan reseñas de libros escritos por mujeres. Anímense a participar. Papás, mamás, hijos, abuelos, nietos. Todos pueden ser Booktubers. Les deseamos mucho éxito y ¡Acción Booktubers! Papás, mamás, hijos, abuelos, nietos.